La Junta Directiva de la ASCS, encabeza de su presidente el Dr. Guillermo Agamenón Quintero, quiere manifestar su apoyo a la Marcha de las Batas Blancas, programada para este 21 de abril de 2024, en todo el territorio nacional. Comunicado a la Opinión Pública La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, ACSC, integrada por 69 asociaciones de especialistas médicos reconocidas a nivel nacional, ratifica su condición de organización imparcial, pluralista y científica técnica. Actúa sin ningún tipo de discriminación, dedicada a la protección del derecho fundamental de la salud de los colombianos y a la protección de los derechos del talento humano en salud, especialmente en los médicos especialistas. Por ello, la Junta Directiva de la ACSC, encabeza de su presidente el Dr. Guillermo Agamenón Quintero, atendiendo a recientes archivos del Proyecto de Reformas a la Salud por parte del Senado de la República, debido a sus múltiples falencias, acorde con lo manifestado por su Comisión Séptima, y a las recientes decisiones del Gobierno Nacional, con relación a las intervenciones a las EPS quieren manifestar su apoyo a la Marcha de las Batas Blancas, programada para este 21 de abril de 2024 en todo el territorio nacional, convocada por la Asociación de Cirugía General, ACSC. Este aval se brinda por la condición de miembro activo de la ACSC de nuestra organización, sumado al compromiso que, como profesionales médicos, tenemos con el correcto ejercicio del derecho fundamental a la salud y el reconocimiento a los principios de oportunidad, accesibilidad, calidad, universalidad e idoneidad que lo regulan, y que en última se replegan en la adecuada protección a los derechos de nuestros pacientes y los nuestros. Por ello invitamos a los profesionales médicos de todas y cada una de sus especialidades y formaciones académicas y científicas, y en general al talento humano en salud y a la comunidad en general a participar de la referida marcha convocada por la Asociación de Cirugía General, en procura de la salud de todos los habitantes del territorio nacional. La salud no es de unos o de otros, desde todos y para todos. Cordialmente, Guillermo Agamenón Quintero, presidente 2024-2026, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.